Bueno, son las 7 con 28 minutos, tiempo de conversar con Wendy Zambrano, jefe de agencia Manta de la cooperativa Andalucía. Wendy, buen día. Buenos días, compañeros televidentes manavitas. Sí, bueno, realmente para mí es muy importante y más bien muchas gracias por este espacio para traer a la comunidad noticia importante nuevamente, como es cómo planificar la compra de nuestra primera vivienda. Sé que es el caso de muchos ecuatorianos que actualmente estamos pensando en eso. Para muchos ecuatorianos realmente tener su casa propia es uno de sus objetivos fundamentales de vida, no solamente es un objetivo o un plan de inversión, sino también es un objetivo que vamos a trazar, que vamos a cumplir, que nos va a ayudar de ahora en adelante porque también involucra las vivencias de la familia, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, estimado Ginson, que vamos a tratar el día de hoy. Cuéntenos qué tan complejo es eso, porque obviamente es un sueño y a veces termina en eso, porque llevarlo a la realidad resulta una complejidad, aunque a veces una complejidad real por lo financiero, las problemáticas que existen, y otra por falta de planificación o visión. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué recomendaciones dan? Claro, por supuesto, usted lo ha dicho. Bueno, es un tema muy especial que hay que manejar con total cautela. Y bueno, para Cooperativa Andalucía la seguridad y la salud financiera de las familias siempre ha sido un compromiso directo, ¿verdad? Entonces, es por ello que más bien, estimado Ginson, yo les traigo unas indicaciones muy importantes, podría decir que las indicaciones más importantes, que nuestros ciudadanos deben conocer al momento de tomar esta dura decisión, por lo importante que es precisamente. Entre estas indicaciones está, bueno, empezar a saldar deudas. ¿Por qué razón? Muchas veces el saldar deudas nos ayuda a nosotros a tener un valor superior, un valor superior económico para poder aportar como la entrada de nuestra primera vivienda. Adicionalmente, bueno, si vamos también a solicitar un financiamiento, como usted decía, cuál es el acceso al que tenemos, como entidades financieras siempre nosotros vamos a mirar el récord crediticio de las personas, ¿verdad? Mientras menos deudas tenemos o las deudas las mantenemos al día es mucho mejor porque vamos a contar con una calificación idónea, con una capacidad de pago idónea que nos va a ayudar más bien para poder adquirir este compromiso. Sí, es una parte muy importante que la ciudadanía debe conocer. Eso nos va a permitir incluso tener una salud financiera muy estable y que no nos compliquemos de hecho a futuro cuando nosotros ya podamos tener este compromiso y poder incurrir ya en el pago de una cuota. Otra opción también muy importante es planificar también el ahorro. El ahorro es muy importante. Si bien es cierto, puede que nosotros comprometamos parte de nuestros ingresos al pago de una cuota o crédito para la vivienda. También es posible que si llevamos adecuadamente nuestras finanzas y, como en una edición anterior comenté, mantenemos ese cuadernito en donde registramos todos los ingresos y todos los gastos, podemos darnos cuenta que podemos destinar también una parte que no sea muy grande, de hecho, al ahorro, por ejemplo, un 20%. Podríamos destinar gastos personales un 30% y ya los gastos básicos más bien a un 50%. Por ejemplo, nosotros tenemos opciones de ahorro muy importantes que empiezan desde 20 dólares. Entonces, no hay una razón de pronto para decir, no, es que realmente no me alcanza para ahorrar. Siempre hay una posibilidad y, de hecho, son valores muy importantes a la larga y actualmente puede que no sean muy representativos, como por ejemplo, 20 dólares mensuales. En donde la institución cooperativa de Andalucía les cancela una rentabilidad de alrededor del 8.55% anual a un plazo mínimo de seis meses. Entonces, es sumamente manejable y sumamente posible hacer también esta realidad. Otra opción... Nosotros aquí en el país, cultura de ahorro, no tenemos. En los que hay un platita extra, buscamos en qué malgastarla, pero es como si nos hiciera cosquillas en el bolsillo. Sin embargo, vemos que eso ha ido cambiando de a poco porque hay más oferta. Incluso antes usted tenía que reunir todo el capital para poder comprar una casa o construirla. Ahora hay proyectos habitacionales que facilitan un poco a instituciones como ustedes que también viabilizan llevar este sueño a una realidad. ¿Qué tanto ha crecido esto? Ustedes que están ahí en el negocio. Bueno, precisamente es importante, como usted dice, que la ciudadanía conozca las opciones de financiamiento que existen, que este también es un aspecto fundamental para tomar esta decisión de comprar mi primera vivienda. ¿Qué opciones tenemos en el mercado? Empaparnos de la información que actualmente existe un amplio abanico de posibilidades. Ya no es necesario, como usted dice, tener el 100% del valor para poder comprar esa casa. Ahora podemos financiarla. Y es importante para conservar la salud financiera de las personas que estas posibilidades estén acordes también a nuestro bolsillo. Esa es la realidad. Porque la intención, bueno, en este sueño se involucran muchas emociones también. Queremos la mejor vivienda, queremos la vivienda más grande, la vivienda más cómoda, la que está elaborada de mejor manera. Sin embargo, también tenemos que, a la par, ver que esté a nuestro alcance. Entonces, como usted lo indicó, estimado Jinson, hay muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, Cooperativa Andalucía tiene un producto que financia hasta 200 mil dólares para la compra de su vivienda, a un plazo de 264 meses aproximadamente, a una tasa de interés de 9.45. Entonces, hay las facilidades para que las personas ya puedan hacer realidad este sueño. Ya no solamente se queda en un sueño, sino que ya vayamos también trazándolo como una realidad. Este es un tema muy importante que tenemos que considerar. Y efectivamente, bueno, nosotros contamos con asesores que solamente no estamos para dar una información específica de un crédito, sino también, como su nombre indica, para asesorarles y ayudarles a tomar las mejores decisiones. También hay que ser pacientes y ver varias opciones. Qué proyectos tenemos actualmente en la ciudad, si es que queremos adquirir una vivienda aquí o en algún lugar en donde tengamos mayor plusvalía con el tiempo. Nos vamos a emocionar mucho, pero lo importante también es saber tomar la mejor decisión en el mejor momento. Puede que no lo hagamos ahora, muy corto plazo, pero sí vamos trabajando en aquello para a futuro poder tomar la mejor decisión. Wendy, le agradezco su tiempo por estos consejos que ojalá muchos de nuestros amigos lo tomen. Que pase buen día. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a la Cooperativa Andalucía. Estamos prestos para atenderles en cualquier asesoría. Muchas gracias. Hasta luego. Que pase buen día. Vamos a Amanta. Paul Panta tiene más entrevistas.